grabar nada porque resulta que me voy a quedar en la puerta de cualquier lado de la falla no de cualquier lado por eso lo único que sí voy a saber lo que está haciendo el gasco con sus bandas negras no 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 campaña no hasta que tenga hasta que subamos hasta que carlos recupere el nivel y después terminamos la el acto 5 por fin tú 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 está retransmitiendo ya lo es sí perfecto perfecto punto de guardado a ver esto funcionaba así esto está entiendo hombre erudito se ha olvidado la partida soy el mejor jaja jaja o en realidad no pero bueno la verdad es que no james carnal cerdala cerdy 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 no no 70 y tormento ahí es donde hay que empezar a verlo aquí eh vas a ee luis dime vas a trompiconas El streaming Joder Luis Que mierda de streaming Tío te doy mi dislike Es que va Va tan lento Tu streaming Que no es lento Que va a saltos En fin Ya me decís cuando entro Pero que en principio no va No le va Yo creo que podrías entrar ya Porque te vas a quedar ahí abajo Vale, ya sé Llevas a saltos Luis, eh Pues será por los 60 FPS Lo que tendrías que hacer Es quitar el volumen del streaming Eso estaría muy bien Yo te lo he puesto un momento A ver como iba Ya estamos Llorar está mal No sé si lo sabes Sí, eso lo digo yo No debes llorar No, no, el que sabe dónde eres tú Yo, por decirte que lo he puesto un momento Oh, Goblin, Goblin Callaros Ya, Goblin, coño Venga, todos A suicidarse Se hace falta Se os va a escapar Pero dónde está el Goblin Pero dónde está el Goblin Ha vuelto para allá Le he dado una hostia y ya está Venga Muy bien, Goblin ¿Ya se ha muerto? No Está por ahí Bueno, os habéis instalado todo, ¿no? Yo no he instalado nada No te has instalado nada No te has instalado el Unity Ni nada ¿Unity? ¿Yo? Sí Yo no voy a hacer nada de Unity, ¿no? ¿O sí? Hombre, es bueno que lo tengas No, pues me lo instalo Y además tienes Entiendo que si vas a ser tester No vas a tener tampoco algo cerrado Y lo tendrás que manejar sobre el motor Bueno, depende Se pueden hacer Sí, se puede compilar Y directamente Lo sabes, pero No, no, no Yo me bajo Yo os dije allá Que en el mail ese Que vais a hacer Pusierais Ahora de primeras Los primeros días Los primeros semanas De esto Como si fuera tontito Pero tú no has visto Lo que envió Luis El correo que envió ¿El escaneado? Pues sí Claro, pero el escaneado Es lo que hablamos en mi casa Por eso Ahí pone que Ahí no pone que Yo me tenga que descargar Unity Para no sé qué Para no sé cuántos ¿Qué estáis diciendo ahora? No, pero si lo Mira, te voy a pasar un Te voy a pasar un Unas cositas que tengo de Unity Si quieres Para empezar A que te lo leas ¿Sabes? A no un día Anoche estuve viendo Tutoriales de Unity Sí, en la página web Hay un montón de videos En YouTube Siempre hay un sudamericano Haciendo De esos Sí ¿Sabes cómo este verano Aprendimos a encender hogueras? O sea, hogueras Vale, hogueras no Las brasas para hacer chuletas O para hacer filetes Y eso en la barbacoa Por YouTube Con el tutorial de un peruano Ya ves Brutales O sea, brutal Hemos sido los amos De la barbacoa Gracias al sudamericano Sí, sí Lo digo totalmente En serio Los panchos Son muy de salida Hacer barbacoas Y estar en familia Y demás Por el primer día Estar ahí Locos Buscando Porque claro Hacía viento No sé qué Tal Que tampoco es que hayamos Hecho muchas barbacoas Nosotros Todo hay que decirlo A tardar O sea Pero vamos Unas brasasas ahí De echar un cordero ¿Eh? Uh, uh, uh Qué mono ¿Sí? No Qué divertido Hostia Yo me voy de ahí Es que has dicho Me muero He mirado tu vida Y digo Si está bien No mientas No mientas Me han congelado Claro Lo verá En el stream Sí, se ha tirado la poción Sí, sí Se le ha puesto la pantalla En rojo Hay mucha mierda aquí Pero no te salta pasiva, ¿no? No, no No, no Eso es importante Tolerancia al dolor Al final Alguien Alguien se miró Cuando yo estuve a punto de morir No La verdad es que no He mirado El último stream Y no lo he mirado ¿O qué? Si no Con la muerte de Carlos Sí ¿El último stream Es el de la muerte de Carlos? No No Cuando dice que casi muero Entonces no Le he mirado Claro, claro Es verdad ¿Cómo vas, Carlos? ¿Cuánto has subido? Pues, ah, estoy muerto No Estoy muerto Esto dice, no Porque hubiese salido Y Luis hubiese mandado ya La captura de tu muerte 32 32 voy Pero, ¿cuánto has subido Desde que hemos empezado? Dos niveles ¿Dos niveles? Sí Está mal Bueno Llevamos un cuarto de falla Más o menos Arriba, arriba, arriba Coger eso de arriba Sí, voy a con ello Muy bien A Carlos ¿Te afecta también a ti Lo de la experiencia Que va a coger Luis? ¿O que ha cogido Luis? Sí Si se te ha puesto el rombo ese amarillo Al final Sí, sí, sí Pues fenomenal Entonces brutal está eso No sé cuándo Pero cuando se pueda Se debería intentar que El bono de experiencia Se puede ser una gema roja O algo En el casco, sí Pero no sé si irá a tocar Algún casco No sé si tiene cascos No, no tengo Tengo un casco normal Y corriente Pues eso Hostia Lo que quita esa mierda Madre mía Ni tolerancia Al dolor Ni pollas Pero de ahí Me quedo sin furia Ya está muerto Ya está muerto Tanta mierda en el suelo Que estás dejando Pesado La verdad es que sí El tío Será un poco pesado Sí Además es de los que Tiene mucha vida Como esto Igual Qué haces Pari 33 Toma hostia en la cara Toma hostia en la cara Si se viniera Que nosotros No subimos más rápido No, no Que le matan Que le matan Es que no tengo equipo Ni siquiera No he ido pillando Ni equipo No, no, no De verdad Y se escapa Una hostia por ahí Y le matan Del susurro Que es que necesito equipo Si pudiera por lo menos Aguantar una hostia Pero es que ni siquiera No tengo nada Espérate que coja la pasiva Intentamos aunque tardemos más No tengáis prisa La siguiente vez Barrer el nivel entero Para que coja el equipo Que haya Pero si es que lo que Más le da es el Guardián de falla Bueno, también es verdad Solo podemos ir Al Guardián de falla Y le cae Y está seguro Limpiamos la zona Tal Tengáis prisa Chavales A ver si ahora vais A ver si vais a tener prisa Después de Tener yo cinco Incondicionales Carlos tres Y ya está No hay prisa Pero Hay prisa No sé La puedo Intentaros Un poquillo de tiempo No, pero si vosotros Estáis haciéndolo Lo vuestro Es decir Os drog Viene, viene Esto Hasta cierto punto Igualmente Con un poco de suerte Que le caiga Que coja un casco Con hueco Para meter una gema Si, eso Eso estaría muy bien Hombre Y si os calla vosotros Me lo podréis dar Por ejemplo Pero no te vale Por el nivel Ah, vale, vale Claro, si yo te lo doy Sin problema Pero en el cubo Le puedo bajar, ¿no? Le puedes buscar Pero ya tiene que salir Sin hueco Y cambiarle la habilidad No, no Que le puedo bajar Claro Que ya tendría que salir Entonces con hueco Y con la habilidad De Eso es O buscarle La ¿Tienes un escudo? Esto es un jugoputa Oye, voy a meter a A Lars A Lars Ya has conectado Lars, me dice Necesito espíritu Alientos de la muerte Sí Alientos de la aliento Muy buenas Hola ¿Qué tal? Pues aquí Jugando a los incondicionales Bueno Ellos jugando a los incondicionales Y yo en la puerta Parado Esperando a subir de nivel Porque te mataron Y yo he subido a los incondicionales Y yo he subido al nivel 33 Hombre, en microondas 68 ¿Se oye mucho? Bueno, un poquito Lo típico Sí, lo de siempre Que hoy se ha comprado Se ha comprado un ratón gamer Y le he dicho Lo que tenías que verte comprado Es un casco gamer ¿Qué ratón te has comprado? Nada, es uno que veis en oferta Es una marca rara Creo que es chino Pero está bastante bien Hay un elite aquí, cabrones Me dejáis solo aquí Un elite chino ¿Dónde estás tú? Coño, pues por donde hay que seguir ¿No? ¿Qué estás tú solo? Se te has tirado Has avanzado más de la puerta Bueno, y de color azul Estáis ya casi al nivel 70 Ahí empieza el verdadero incondicional ¿No? En realidad Los podíais llegar al 60 Ya Luego ya depende Como te lo tomes Si os lo tomáis En plan La mamá se estáis superiores Pues sí, será más complicada Si no, cada vez más fácil ya Bueno, será más fácil Hasta que queramos empezar a subir Tormentos Claro Que es lo suyo Sí, claro Tener el personaje incondicional En Tormento 1 No me muero nunca Aquí con todo ancestral Todo el equipamiento ancestral Aquí no me muero nunca Aquí viene Mantra él Te pega una hostia Y te muero Claro Sí, 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 sí Oye, ¿qué vas a jugar ahora, Nacho? Te vas a echar Echate unas públicas, tío Echate unas públicas Y así subes un montón ¿Era a mí? Sí Me voy a quitar los casco Momento Que te juegues unas públicas Con más gente Y así subes un montón Si no te van echando Porque son muy hijos de puta No, no te echan A mí me han echado Con el monje Me han echado Es que tienes poco de PS Y tú A tomar por culo Que raro Eso es porque eres malito Yo me he quedado con Unos gilipollas Y así ya Eh, mal sitio Mal sitio para luchar, eh Están públicas Y va un tío con Por favor Para con ¿Quién? Que abre una falla De nivel 60 Y luego quiere Que se la hagas tú ¿Sabes? Claro Y dices ¿De qué pasa cabal? Es que ni pregunta No, a ver la defensa Y deja de tirarme saliendo Legendario, legendario Muy bien, a ver que es Yo me haré Un amuleto Dentro de poco cuando consiga algo de Un poquito más de mejora De equipo Me haré un Una 59 Que ya era 58 con un minuto y medio Creo que Bastante bien Como que en un minuto y medio Que me sobró un minuto y medio Me ha hecho una falla superior De nivel 58, yo solito Con mi monje La cosa de eso es más Que te salga una buena falla Dar con la falla Correcta No, también que estoy aprendiendo A utilizar el monje Sabes, todavía estoy aprendiendo A dominar el monje Entonces Le encuentro trucos Y cositas Sabes, que me van ayudando A entender cómo funciona Y con el mismo nivel Que antes me costaba Hacer una 55 Porque llega una 58 ¿Sabes? Aprendiendo a utilizarlo Ah, coño, que hay un elite Sí, claro Soy claro, ¿no? Yo le estaba pegando Un señor de las mazas Que había aquí O a dos señores de las mazas El empanamiento es legendario 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 El empanamiento ha sido el de esta mañana Hostia, el empanamiento de esta mañana ha sido bueno Pero el de este No sé cómo hacemos con la página web ¿A qué hora has terminado de currar, Nacho? Pues... A las 9, menos algo Joder, tío ¿Por las ICFs o algo más? Sí, no Por las ICF Y aparte He visto las weekly que tengo esta semana Y creo que son 32 ¿Solo? Solo Lo que he tenido hasta ahora han sido 7 o 10 Y creo que han bajado el requisito del LTE Y se han bajado un poco Sí Lo estuvieron comentando ahí un poco así por encima Ah, bien Me ha dado mucha alegría a mis compañeros también Sí No sé si son... O sea, si a ojo pueden que sean unas 200 wiki En zona 4 Qué bien No, 200 no, 250 Tiene que estar virginiada, emocionada Mañana ve lo que nos dice ¿Y tú con el vídeo qué es? ¿Qué me estabas contando antes? Que es un cabezón, ya está He llegado aquí a casa y todavía me está escribiendo por el Skype, ¿sabes? De hecho, mira, te ha dejado en paz Mi madre también, si tuviera un poco de educación también Sí, es lo que le falta, un poco de educación Y un par de hostias Un par de hostias Un par de hostias Bueno, esto lo están grabando Sí, sí Ah, que lo estoy grabando, bueno No da igual Claro, avisa a Carlos, cabrón Yo pensaba que lo sabía Da igual Ovidio, te mereces un par de hostias Es gilipollas No, me parece un par de hostias Si no pasa nada Vente, Carlos, a ver, espera Sí, ahí por aquí Por aquí, ahí, espera Sí, yo aquí me lo voy a cargar A mí un esqueleto Ya puedo ir a... Te puedo teleportar en mí ¿Seguro? Sí, no, espera, espera Porque están matando, están matando bichos Yo estoy recogiendo el loot Hay una élite aquí cerca, eh Entonces no, porque a lo mejor me... Me teletransporta o lo que sea, ¿sabes? Es que déme salir a tomar por culo Que te vengas para donde estamos Porque estás atrayendo muchos Vale, voy Y que es muy sexy Pero escúchame Si ya se los ha traído todos Están aquí todos Ya, pero que seguí adelante Se van a ver más Sí, es que están aquí todos Es que no quería traerlos Estaba mirando el equipo Y casi me matan Por el puto DM El puto DM, tú Es el puto DM, claro Sí, pero es bien Dice, hay una élite aquí Miro y están al lado De donde estaba El loot del... Del bot de falla Ya está, ahora sí Ahora sí Y no te vayas a las aguillas Ojo, va a traer más Oh, coño Que había cruzado el velado ahí Joder, lo teníamos que coger Ya te puede venir Deerlos a mí o al Luis Que estamos aquí Donde la zona segura Vale, venga Voy a donde Luis Sube bastante este... Este... Este ha despojado el relicario de Randal A las ni me pido al pueblo Coño Bien A ver Ya, Carlos Listo Cierro ¿Alguien le viene bien este... Esta espada? Cierro Sí, sí Por mí sí Hostia, mira Una demolición canina Que me sube 137% de daño 167% de recuperación Eso está bien Sí Easy good Y yo tengo aquí un Vendaje azafranado Que no vale ¿Has sido unos nemesis? Pues eso está muy bien Vamos A no ser que te bajen mucho No Me suben un poquito de daño Me bajan un poquito de dureza Me sube mucho la recuperación Pero es un panteo Ponernos campeones ¿Que alguien quiere esto? Ahora no ¿Puedo yo? ¿Qué es eso? No ¿Una elite? Mientras limpiemos bien la zona Lo puedes... Sí, perfectamente Me baja mucho, Deme Te lo agradezco Ah, yo ya no la quiero tampoco Te lo agradezco Pero no ¿Lo pongo entonces? Te lo agradezco Mira, Deme Pero no Eeeh Eeeh Ala, fuerza Eeeh Uololo 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 Vale, chavales Pues estoy en 144.000 de daño Y 3.900.000 de dureza Qué polla más dura ¿Cuánto de daño? 144.000 ¿Y dureza? 3.900 Joder Me seguís ganando todos Espérate, sin bonus Bueno, todos menos yo Si me voy de tu bonus Deme Me voy de tu bonus Y sigue siendo lo mismo Porque es regeneración de vida O sea que... Yo tengo 207 de daño Y 2.200.000 de dureza Eso está muy bien Venga, abrimos otra entonces ¿O qué? Venga No sé, no me voy a dejar esto 68.5 Lo mismo, llegamos a 70 En esta falla Yo estoy 68.5 También, sí Y Carlos deberías salir En 41 O en 43 Es una falla de... Que... Si quieres entrar, Carlos Sí, puedes ir entrando Sí, puedes Pero venido ya Un momento, un momento Así ya Sí, sí, tranquilo Hombre, si tú contra más tarde Sin entrar Más tiempo nos das para limpiar Pero que no hay... Tenemos un goblin por aquí cerca, eh Yo acabo de entrar, eh Pues ahí tienes sitio, ¿no? La ves, ¿no? La falla como es Quédate ahí Sí, sí Estás seguro Si ves que te viene a alguien Pues sal corriendo Te metes al polio No, sí Estoy con la mano Puesta en la puerta De Nova Tristan Te sientes seguro En el Diablo 1 Yo jugaba con Con la mano puesta En el enchufe Joder, Deme, de verdad te lo digo Hombre, pero porque se quería entrar a la gente Y a robarle el equipo Dilo todo, Deme Dilo cómo te banearon Que no me banearon Solo me buscaba todo el mundo para matarme El puto, Deme Lo que yo digo Joder, yo no podía ver ni mi pantalla Estaba todo el rato alguien hablándome Diferente, diciendo Hijo puta, cabrón En todos los idiomas Me robaste Me quitaste todo el equipo Y yo les contestaba Lo disfruté Lo vendí Ni siquiera me lo quedé Ya lo tenía repetido El puto, Deme Yo cuando digo que el juego hay que hacerle de la vida Deme El rato no me falta Lo cambié por Skirlass Y el tío, bro ¿Quién es Katala? Vas a bajar en el 3 Hay un élite aquí, eh Hay un élite aquí, chavales Al final no sabemos ni dónde está el... ¿El qué? Hostias Yellow, mira mi vida No, está entera tu vida No puedo moverme Sigo... Uff Es que sigo sin poder moverme Me han congelado tres veces seguidas Pero está entera tu vida Que la estoy mirando yo Sí, me he echado... Me he echado todo ¿La pasiva también? No, no, me he echado la poción Pues ya está No digas todo Porque no hay nada más Todo es... Todo es la poción más mi habilidad Lo bueno... Lo bueno de que estén aquí así Es que no tienen las cadenas Separados Lo malo es que no les matamos Ni a tíos así Ahora tienen cadenas otra vez A lo mejor a Luis le viene mejor, ¿no? Que es así Que estén juntos, ¿no, Luis? Sí, todos los dos Cuanto más metan... Más fieles los ten Más meten Tu streaming es una basura, ¿eh, Luis? Es una puta mierda, Luis Qué pesado estás, ¿eh? Madre mía Joder, si va cachos, tío No me jodas No me voy a poner a tocarlo ahora, Carlos A ver, que... Va cachos, tío Pero es que te lo dijo el otro día ya, Luis, tío Es que son ganas de... Ahora es otra historia Ahora no es lo mismo Ah, bueno Ahora va peor que antes No, antes era porque decía él que... Que parecía de la PS2 Y que iba a 30 FPS Tío, de la Nintendo 64 De la Nintendo 64 Llegaba a 60 Y como su máquina es más porquería, aguanta a 60 Es lo que pasa Vamos por aquí, el tuyo no aguanta a 60 Tiene que estar el goblin, venido El mío aguanta a 60 perfectamente Ya, ya, por eso te va a tirones Aquí se escucha A mí no, a mí no Ya que hay bichos, ¿eh? El blanco El goblin Yo lo veo a tirones porque tú lo has retran... Te lo has retran... Hay que ser el goblin Sí, pero yo estoy matando bichos aquí ¿Dónde está? Voy Hay muchos goblin, hay un amarillo ahí arriba Sí, sí, lo estima Bueno, blanco, entonces Joder, qué malo Joder Si es que te has ido, Guille ¿Qué cojones tiene que ver eso? Matarle vosotros, entretenerle Pero no nos hemos ido a por el goblin por si acaso Porque éramos solo dos y nos podíamos haber metido en prueba Eres malísimo, ¿eh? Eres malísimo y fuera Se acabó Yo por mantener el equipo unido, ¿sabes? Y que no nos... Sobre todo Y que no jugamos Sobre todo tú que eres el puto N, venga, hombre Cuéntaselo a otro El que te quiere hacer una falla superior rusheando Y te deja todos los fichos ahí para que te mantien por detrás Eso es ¿Quién está aquí arriba? ¿Solo? ¿Solo? ¿Estás tú conmigo, no? Ahora Pues antes estaba en la mía, pero si me ha hablado de un rodeo, yo que sí coña de esto Pues... Yo me he subido para arriba porque te he visto solo He visto aparecer a Demi ¿Estás ahí solos, tío? Con un montón de... Sí, encima estoy... Hay que matar a la servidumbre porque no para de echar mierdas de bichos de estos Tolerancia al dolor Tolerancia al dolor, cerdo Cuidado que explotan ¿Cómo vas, Nacho? Bien, salido aquí Bien, salido de la falla de T3 Ah, muy bien, ¿te ha salido equipamiento del mago? ¿Del que necesitas para...? Todavía no me ha salido nada ¿No te ha salido ningún conjunto de Bid? ¿Ninguno? Yo, sigo con dos Ah, vale ¿Y anillo de grandeza real te ha salido? ¿Anillo de qué? De grandeza real ¿Anillo de qué? ¿Grandeza real? ¿Anillo de qué? ¿Qué te lo voy a dar por culo? Me ha costado, ¿eh? Te trolearon No me ha salido nada interesante Bueno, si lo tuvieras, el de grandeza real, lo metes en el cubo y quienes... Apuéstate con Deme que en media hora te lo saca Sí Son pizzas gratis Pizzas gratis Pero te las da en Málaga, ¿sabes? Baja a Málaga a pedítelas Son pizzas seguro Apuéstatelo El otro día comimos pizza gracias a Deme Gracias al anillo de grandeza real Y volveremos a comer pizza Sí, pero la siguiente apuesta la gano La siguiente apuesta, Deme, de eso de que me ganas con una sola mano... Aquí hay un élite Pilón Pues élite o pilón Que hay élite aquí Pues adiós ¿Pero estáis locos o qué? ¿Estáis enfermos de la cabeza o qué? No queréis matar aquí, ¿estáis por matar nada? Ya verás, qué risa ¿Tienes miedo o qué? No, pero vamos lentos Ah, es que invocas a uno, ¿no, Luis? Claro, si me puso los brazales o lo dije Te ha puesto los brazales Joder, colega Uh, congelator Que el caso de todo esto y lo bueno es que al final nosotros vamos a comer pizza por unas cosas o por otras gratis siempre, Luis O sea... ¿Y que la ha pagado, Luis? Sí, siempre O Carlos, o David O el que se pica El caso es que siempre pierde uno y tiene que pagar Esa es la grandeza de todo esto Ya, pero el Deme también es que se busca unos berenjenales Sí, unos retos chulos, chulos Sí, sí Uh, en mi vida, chaval, me ha quitado a la mitad Eres malísimo Es que me lo estoy soleando yo al este, ¿eh? Quizás me flipen Quizás me flipen Ahora es cuando se está dando cuenta ¿Qué es lo que pasa? Que lleva 24 horas despierto, ¿sabes? Después de 40 horas despierto, ¿sabes? Después de 40 horas despierto, ¿sabes? Después de 40 horas despierto, ¿sabes? Jaja 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 Hijo puta, a ver, te da cuenta, antes que son 40 horas despierto, ¿sabes? Jaja Jaja Pero la siguiente la ganó, Guillén No te preocupes No, ya no, escúchame, si yo por mí perfecto y cuando... Jaja Y el próximo día apostáis otra cosa Jaja No os escucháis contos, o sea, no paráis de apostar, ¿sabes? Jaja Jaja Lo que sea, cualquier es cosa buena Jaja 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 Ay, Dios mío Eh, voy a abrir un cofre aquí, ¿vale? No se ha salido nada Nada Pues os jodáis Élite aquí Voy Y bailáis Y bailáis Ay, es una sardana Uy, un cristal velado Mmm... Que... Guau La próxima apuesta, Nacho, para que entiendas, es el DM con una mano puesta en el... Jaja Jaja Y entonces me viene a la mente... Jaja Con una mano puesta encima del ratón Y yo con un pad, ¿vale? Con todos los botones del pad, si puedo utilizarlo en un shooter en primera persona Él dice que me gana simplemente moviendo la mirilla del ratón Jaja ¿Y quién lo controla? No, no, eh... El mismo El mismo Jaja Ya, pero... ¿quién controla que está con una mano? Eso es lo que yo dije No, hombre, pero porque eso se va a hacer en pantalla Que sí Lo vemos en... Todos juntos ahí, para verlo En directo Claro O con Skype compartiendo pantalla, algo de eso No, pero hay que ver que no toque el teclado Puto DM no se hacía ni dios Claro Si se ve, si en cuanto haga strike o parándolo atrás, está movido Jaja Se puede hacer con el ratón, eh Puede configurarse que arrastrará hacia abajo o hacia arriba Créeme que eso no lo va a hacer Sí, es que ya se lo dijo, ya se lo dijo Helmut, dijo, tengo que pensarlo Jaja No, porque entonces ya no apunta igual Se puede configurar para que ande solo Sí, 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 como en el diablo, pero lo tienes configurado así No, pero se puede configurar Claro, sí, sí, por poder De hecho, con una sola mano puedo manejar el ratón y el teclado, qué dificultad tiene Todos sabemos que llegará el día de la apuesta, ni habrás entrenado ¿Eh? Que tienes que soltar uno Llegará el día de la apuesta de DM Sí, mamá, no lo de las dos cosas Pero tienes que soltar uno, o lo mueves o apuntas No puedes mover las dos cosas Que no es tan difícil Yo quiero pizza, pero esta vez el de mi madre Si utilizo el ratón con dos dedos, me sobran tres Semanas más tarde dirá Me flipé ¿Sabes? Semanas más tarde de que pierda esta apuesta y... Y rellenemos nuestras panzas con pizza gratis Dirá... Me flipé No hay que quitar un kilo más Por culpa del DM Creo que lo que quiere es matarnos Lo que quiere es eso, quiere es cebarnos Y quedarse con la empresa Quedarse con la empresa En sus años de Diablo 1 y 2 hizo amistad con unos rusos y los tiene ahí esperando a la idea buena nuestra para que los rusos le programen un juego. Para que no nos metamos con él quiere eso, que nosotros nos pongamos gordos con él. ¿A qué sigue? Me habéis pillado, era eso. Era el máximo trolleo, ¿sabes? Ese es el récord guiner de los trolleos. De hecho hay un tío del récord guiner desde el año 2008 en casa de SM esperando para dar fe de trolleo. Te merezco una máquina y lo sabes. Yo te apoyé por el tema del pad y porque ratón siempre, pero creo que es una apuesta difícil de ganar. Ah, que estuve mirando vídeos hoy del Steam Controller. ¿Y qué tal? Pues la gente ha estado jugándolo y está un poco excepcionada. ¿Sí? Sí. De hecho, Alex el capo ya lo tiene también. Sí, sí, sí. La revie ya la vi, la de él ya la ha visto. Vamos, la revie, que no hace revie. No, no, no. Que dice que ha intentado, cada vez que intentaba poner el Steam se le cracheaba. Sí, pero bueno, eso ya lo solucionaron. Sí. No, pues, no, no. Un tío que ha estado jugando y tal y había otro que ha intentado jugar a varios juegos de PC con el mando. De todas maneras, yo con respecto a eso... Y después juegos de consolas y no... Con respecto a eso. Y no tiene nada que ver que me lo haya comprado. No tiene nada que ver que me lo haya comprado. Formulo la siguiente pregunta. Deme, ¿cuál es el mejor mando que ha existido? ¿Que ha existido? Sí, con el que mejor has jugado tú. Que siempre lo has dicho. El de la Super Nintendo. Ahí estamos. Ahí estamos. La cosa está en que luego cada uno, pues... A mí me gusta más el de Play, realmente. Yo el de la Nintendo 64 me parecía un mando súper cómodo y para jugar a muchísimos juegos. Sobre todo la cantidad de posibilidades que te da para jugar a juegos de lucha, de tiros, de plataformas... El de la Cube tiene una configuración de botones brutal. ¿Sabes? Una configuración de botones brutal, el de la Cube. Y todos llevamos nuestra pequeña parte de razón en eso. Entonces, claro. Y el de la Xbox también está muy bien. Es complicado. Entonces, ahora mismo los mandos... Sí, sí. El de la Xbox también tiene muy bien. Yo creo que es difícil que cambien mucho más. Por eso, a lo que yo me refiero justo es a eso, Deme. ¿Para dónde hay que ir, chavales? Pues a la izquierda, ¿no? Por aquí, ¿no? Pero bueno, el tema es ese. Que hay gente que lo ha estado probando y todos coinciden en que mucho plasticazo. Bueno, pero eso estaba claro que debe ser... Sí, sí, sí. Pero que es plasticazo, que se nota que es plástico malo maloso. Que no tiene... No es muy barato, precisamente. Claro. Que no tiene el track pack. No es rugoso, ¿sabes? Es muy liso. Y que hace mucho ruido en el momento de vibrar. Sí, eso sí que lo dice el capo, por ejemplo. Que hace una ruidera de cojones. No es verdad. Madre mía. Vaya mierda, ¿te imaginas que ahora no hay nada? No podemos ir, no podemos bajar a ningún sitio. Es el gato de Rodinger. ¿No podemos terminar la falla? La falla del gato de Rodinger. Sí, es por ahí, por donde le estáis metiéndose ahora. Y de hecho, seguro que hay otro trozo. Es falla única y hay otro trozo ahí. No, es otro piso. Hay piso. Bueno, limpiarlo para irme a donde sea. Es que es complicado lo del mando este de Valve. Es complicado lo de cualquier mando. Sí, si la gente se acostumbre a él. Efectivamente. Claro que le diga la gente un poco. Hay que romarlo un poco con fin. O sea, ahora mismo está compitiendo contra mandos que, por mucho que digan el de la One, el de la One es el de la Equip Boss. O sea, es que eso es... O sea, con mandos que tienen mucho tiempo de detenerlo la gente. Entonces, eso siempre va a ser en detrimento del de Valve. Es verdad que es difícil manejar algo al principio, ¿eh? Repito, con eso no quiero decir que sea la polla el de Valve, ¿eh? Y mucho menos. Pero a mí... ¿Solo entrar o no? A mí todavía me cuesta muchísimo... ¡Oh, no! Todavía no. Vale. Pues decime a quién me teletransporto después, ¿vale? No, no, no teletransporte. Si la falla de la otra está vacía. No, pero no... No, no, no te fíes. Teletransporta a mí. No te fíes de que está vacía. ¿A ti? Porque te das una vuelta y te mueres. ¿Ahora mismo? Sí, sí. Vale. Me estoy dando vueltas por aquí. No vaya a ser que aparezca algún bicho raro. Oye, alguien ha sacado unos... Sí, pero ha sido... Lars. Sí, sí. Oye, pues no está mal esa vara, ¿eh? Eh, me acaba de caer un legendario. Sí, señor. A mí me sube 8182 de daño. Pero en el incondicional, ¿no? Ya, ya, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Oye, acaba de salirme una vara guay. Que me aumenta el daño un 33%. Toma ya. La locura, ¿no? La locura de Slorak. Pero... ¿Pero? Sí, la de Slorak. Sí. Pero una de las habilidades de secundaria es... Esta vara encuentra divertida a tu muerte. Ah, eso mola, se ríe. Claro, cuando te mueres se ríe. Claro, no. Ah, vale. Solamente pasa eso, ¿no? Es como lo de... Es como lo de Zash. Es que no me inspiraba mucha confianza esa habilidad. Es que no es una habilidad ni en nada. Ya, por eso. Un comentario del... Del herrero. Vienes aquí, chicos. Vienes aquí. Vienes aquí. A ver si me iba a atacar la hora. Sí, pero aquí está Carlos. Y como no le ayudemos... Pero yo estoy matando bicharracos aquí. Vale, pues nada. Pues hay que Carlos... Se acerquen a Carlos y se lo carguen. Pero... Escúchame. Si es que... Lo que yo no sé es por qué se tienen que acercar a Carlos. Porque está muy cerca de mí. ¿Y quién nos ha traído hasta aquí? No lo sé. Pero están muy cerca, de hecho. Cuando yo bajaba hasta con las fallas han aparecido. Vaya tela. Son malísimos, pero malísimos, malísimos. Como el de la palma venga, va a ser súper divertido, ¿eh? Pues es que eso es lo que está matando de allí, de los de la palma. Mira, Deme es el que coge a... A élites y se los trae. Sí. Bueno, eso. Que el hecho, solo el hecho de que sea de Valde, a mí ya me vale. Y ya está. Y creo que hay que... A ti ya te vale. Creo que... Creo que hay que darle a la peña. Que se lo merece. Hay que darle la pasta. Y Valde se merece que le demos la pasta. Depende si está bien el mando, es decir. ¡Oh, 69! 69 también. Vamos a ver. Volvemos a lo de antes, por si no ha quedado claro. Es un maño. Una vez, ¿no? A la gol. ¿Queréis limpiar allí primero? Yo creo que si los de Oculus han elegido utilizar el mando de One, es por algo. No digo nada. Eso es porque la compra microzo. ¿Por qué se ha conocido? No. No la compra Microsoft. Oculus es de Facebook. Pero eso tiene una explicación. Tú coges el de One, lo ves que pasa un PC y ya está. Claro. Ese es el tema. Ese es el tema. Se supone que el de Steam también, ¿eh? Sí, pero no lo han probado. Ya, pero hoy no lo han probado ni testeados. No, seguro que sí, ¿eh? Yo no creo en absoluto que Valve no haya dicho, Edge, toma, prototipo, pruébalo. Además, Valve va a sacar su propio... Claro, es que ese es el tema. Es un poco contradictorio. Ellos están preparando su propio proyecto con otra empresa con el que habrán firmado unas cosas exclusivas y demás. No pueden coger y... De primeras, ¿eh? Ojo, de primeras. Luego en el fondo harán lo que tengan que hacer. Pero de primeras no pueden coger y decir... Pues... Te lo doy a ti también. Qué fiesta, ¿no? Hay aquí. Es una fiesta... Los élites hechos, ¿vale? No digo nada. Pues salir de ahí. ¿Quién está metido? Yo. Sal de ahí, Dios mío. Matan, me matan, me matan. Uf, uf, uf. Ya está, ya está afuera. No, no, no. Poción. ¿Qué es el reino de la turbación? De la masturbación. Esos son de... Para... ¿Cómo se llama esto? Para las llaves de... Para las llaves de... Ah, sí. Las llaves de... Amuletos. Sí. O sea, el... Amuletos ancestrales. Tengo aquí una máquina de guerra que me abre un portal a eso. Claro. Es que las máquinas... Ni se te ocurra abrir una máquina de guerra, ¿eh? Bueno... Ya, ¿eh? Tú solo ahora mismo en Tormento 3 me intenté una máquina de guerra y no... Vale. Bueno, también te tenemos que enseñar a dónde se abren. Porque no se abren en cualquier lado. Se abren en la casa... ¿Cuál era? Sí, os he visto que se abren en una... Al lado de donde... Sí, en el acto 1. En el acto 1 me va a tristar en una casa, tienes que romper una puerta y entrar. Es un secreto. ¿Cómo encontrar a Mewtwo? Sí. ¡Oh! ¿Más legendario de la falla o no? Joder, macho. Nos ha costado. ¿Para dónde vais? ¿Para dónde vamos? No, yo he ido a la construcción cristal. No, no pasa. ¿Quieres seguir matando? Mira. Más. Claro, si estaban aquí los azules. Estos putos... Venga, estáis ahí juntitos. Oye, ¿te imaginas que coja, saca el guarén de la falla y me sale aquí al lado? Pues sería un putazo. Te puede salir, ¿eh? ¿Habrías muerto? Sí, sí, sí. Es que es lo que estoy pensando ahora. Yo creo que no puede salir, ¿eh? Porque es el que mata a alguien. O sea, tienes que matar a un bicho para que salga. Yo creo que le puede salir, estando él en el piso, puede salir al lado. Este ha salido aquí. Joder, joder, joder. Si no le vais a buscar vosotros, ¿no crees que me puede venir a buscar a mí? Que de tus miros ya, macho. Me estáis despertando al perro, joder. Joder, puto perro. No, puto perro no, tío. Los vecinos. Pues vayan a la cama ya, coño. Ya no son horas de estar por ahí, danzando por los pasillos del edificio. Dejadlos, tío. Se van de pingoneo por ahí, coño. Pingoneo, de pingoneo. Eso no va a legendario, ¿verdad? Claro. Es que... Noobs. Que no me empujes. Que noob me empujes. Mañana que día me espera. Mañana que día me espera. ¿Qué te pasa mañana? No, son los días de informe, los días de... De tocar la polla. Si, no os alejáis mucho, Carlos puede venir directamente. Ya DM lo ha liado. ¿Sí? No, lo que pasa es que quiero asegurarme que cuando Carlos se está acercando, no aparezca alguien, ¿sabes? DM, tócame un cojón, anda. Ven, Carlos. No, no vengas. Joder, macho, con el DM. El DM quiere llegar a nivel 70 ya, es que no lo entendéis. Ven, venga. ¿En Luis o en mí? Hay que ir más bichos, ¿eh? Pues dejadlos tranquilos. No, no, no. Venían ellos a mí. Pero es que no sé qué coño haces ahí. Pues que no vaya para allá. Es que si no te mueves, no va a venir DM. Te estás moviendo y la estás liando como antes. Vale, Carlos ya se pido. Si DM muere, se siente. Yo también me voy. Es que, habéis visto la daga, el barbero, le sirve a alguien. A ver, ahora la miro. No. A mí me sube, sí, a mí me sube un 11%. ¿La quieres? Sí. Toma, para ti. For you there. Vamos a darle a la vida DM porque este es un paquete. Pero te has venido ya DM, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues hay un élite aquí. Pues tiene 20 segundos. ¿Te mata o vamos a ayudarte? No, no. No, estoy huyendo. No voy a enfrentarme a él. ¿Y qué has hecho para un élite que no había nada por allí cerca? Uh, qué brazo era más majo. Bueno, ha muerto infusión en el próximo año de año y se puede lanzar hasta 3 veces en un periodo de 2 segundos. A 2 y 10 segundos de prisión. Pues las botas que me he pillado me he puesto en 5 millones de dureza. No está mal, ¿eh? Heredito aliado místico. Esta es para una build que llevan. Esa es la... Los brazales que lleva la mejor build de build doctor. ¿La de los que eran esos? Sí, sí. Esos son. Pues me voy a poner... Me voy a quitar ese edificio porque apenas lo jugo así nunca me voy a poner el mudo ese. Lo malo es que... Que está al 68. Claro. Pero bueno, después lo podrás meter en el cubo. Claro, lo metes en el cubo. Cuando tengas ya todo el set, entonces con eso meterás mucho más. ¿Qué runa le pongo, dime? ¿Al muro? ¿Al muro? La de fuego es la que... La que se está llevando, ¿sabes? Vale. ¿A qué vas tú en general? Voy a veneno o más que a fuego, pero bueno, voy a el cubo igual. Llevo de todo. Oye, ¿cuántos queda para...? A ver. Prueba, prueba a ambos. A mí me queda un nivel prácticamente entero para subir. Vale. ¿Al 70? Yo estoy mega cansado, tío. Yo voy al 70%, al 30% más o menos de... Sí, lo estoy viendo en tu pantalla. Que yo estoy mega cansado, tío. No sé si esperaba que subáis a 70 o qué. No, hombre. Hay que matar y subiríamos otro día, tampoco es difícil. Claro. Vale. Pues entonces nos vamos todos, ¿no? Sí, yo me voy a hacer un hueco en el arma. Las horas que son ya, yo me voy a empiltrar, que mañana va a ser un día cojonudo. ¿Cómo vas, Nacho, por ahí? Bien, en una superior de 10. Y la verdad es que bastante bien, me sobran... Por ahora, 8 minutos. Bien, bien, bien. Hueco. Perfecto, tío. Eso significa que va metiendo a ese mago. Sí, la trip está dando con 15 millones, 20 millones. Hueco. Cojonudo. Ahí está, hueco. Cojonudo. Muy bien. Bueno, señores. Buenas noches, muchas gracias a todos y nada, a tope. Chao, nene. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Venga. Me despido de un amigo, pero mis amigos pierden fuerza. Y con esto me pongo en 156.000 de daño y 2.600.000 de dureza. Y con esto me pongo en 156.000 de daño y 2.600.000 de daño y 2.600.000 de daño. Y con esto me pongo en 156.000 de daño y 2.000.000 de daño, a tope. Y con esto me pongo en 156.000 de daño. Necesito más tiempo. Me despido de un amigo, pero mis hermanos...